Hablar de dinero puede generar una mezcla de emociones, desde el miedo y la ansiedad hasta la esperanza y la ambición. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que independientemente de nuestra edad o situación económica, el dinero tiene un poder significativo sobre nuestras decisiones? Recuerdo que en un evento en el que estuve presente con más de 50 personas en una sala, me impactó descubrir que un hombre de 80 años con miles de dólares en el banco y un joven con una deuda de 20 mil dólares compartían un miedo en común, el miedo al dinero. Esto plantea una pregunta crucial, ¿cómo podemos redefinir nuestra relación con el dinero para que deje de ser una fuente de estrés y se convierta en una herramienta de libertad? Podemos comenzar hablando acerca del enfoque estrecho en la toma de decisiones financieras. Una de las principales trampas en la toma de decisiones financieras es lo que se conoce como el enfoque estrecho. Las personas tienden a ver cada decisión financiera como un problema aislado, sin considerar el impacto acumulativo de esas decisiones a lo largo del tiempo. Ahorrar por un lado, mientras se pide prestado por otro, es un ejemplo de este enfoque limitado para mejorar nuestras decisiones financieras. Es fundamental adoptar una perspectiva más amplia, considerando nuestras finanzas como un todo. Esto nos permite tomar decisiones más racionales y efectivas. Pero esto nos lleva también a hablar acerca de la decisión entre la independencia y la libertad financiera. Es importante diferenciar entre independencia financiera y libertad financiera. La libertad financiera va más allá de ser suficiente dinero para vivir. Implica liberar nuestra mente de las presiones de la economía y la cultura de consumo. Ser libre financieramente significa reconocer que la economía no dirige nuestra vida. Somos nosotros quienes, con soberanía, decidimos cómo interactuar con ella. Este primer nivel de independencia financiera nos permite vivir una vida más plena y menos influenciada por las presiones externas. Para llegar a esta tan ansiada libertad financiera, es importante dar un gran primer paso. Y este es salir de nuestras deudas. El siguiente nivel de independencia financiera es liberarse de las deudas. Para muchas personas, la deuda puede parecer una carga eterna. Sin embargo, el primer paso para salir de la deuda es dejar de acumular más. Esto puede requerir cambios significativos en el estilo de vida, pero es esencial para avanzar. Una vez que se logra estabilizar la deuda, es crucial comenzar a ahorrar, creando un fondo de emergencia que nos protege de caer nuevamente en deudas ante imprevisto. Si tú sigues los videos de este canal, te darás cuenta de que siempre hablamos acerca de este fondo de emergencia y de lo importante que es para lograr la tan ansiada libertad financiera. La construcción de este fondo de emergencia puede ir acompañado de un crecimiento del ingreso pasivo. Con un fondo de emergencia en su lugar, el siguiente paso es comenzar a invertir esos ahorros excedentes. Invertir de manera inteligente permite generar ingresos pasivos, lo que con el tiempo puede complementar o incluso reemplazar el ingreso activo. Convertirse en un ahorrador sistemático es clave para alcanzar este nivel de independencia financiera. Ahora hablemos del gasto consciente, que es la clave para una vida financiera saludable. Desarrollar una conciencia sobre nuestros hábitos de gasto es fundamental para avanzar hacia la verdadera independencia financiera. A menudo gastamos en bienes materiales con la esperanza de encontrar felicidad, pero es más probable que las experiencias y las relaciones nos proporcionen una mayor satisfacción. Reflexionar sobre nuestras compras y enfocarnos en lo que realmente aporta valor a nuestra vida, puede cambiar drásticamente nuestra relación con el dinero. Pero no podemos dejar de hablar acerca de la importancia de la educación financiera desde la infancia. Finalmente, para preparar a las futuras generaciones, es vital introducir la educación financiera desde una edad temprana. Enseñar a los niños a manejar conceptos como el ahorro, el crédito y la inversión es clave para su éxito financiero futuro. Esta educación no solo debería ser teórica, sino también práctica, modelando buenos comportamientos financieros en el hogar. En conclusión, si nosotros queremos redefinir nuestra relación con el dinero, tenemos que entender que esto es un proceso continuo que requiere reflexión, educación y disciplina. Al adoptar una visión más amplia de nuestras finanzas, liberar nuestra mente de las presiones externas y tomar decisiones informadas, podemos alcanzar la libertad financiera y vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. Si este video ha sido de utilidad, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para recibir alertas sobre nuevo contenido. Somos Acelerador de Finanzas. Hasta la próxima.